Hoy vamos a ver cómo calcular el valor intrínseco de una acción, algo fundamental para poder saber si una acción está cara o está barata, y lo haremos con la ayuda de Warren Buffett. Venga, empezamos. El valor intrínseco es el número que obtendrías si lo supieras todo sobre el futuro y pudieras predecir todo el flujo de caja que una empresa puede darte desde ahora hasta el día del juicio final, descontado ese flujo de caja a la tasa de descuento adecuada. Ese número es el valor intrínseco de una compañía. En otras palabras, la única razón para invertir dinero ahora es para obtener más dinero más adelante, ¿verdad? De eso se trata la inversión. De lo que está hablando Buffett es del método de descuento de flujos de caja, utilizado para hallar el valor intrínseco de un activo. La fórmula de cálculo es la siguiente. El valor de una acción o de una compañía es igual a los flujos de caja, es decir, el dinero que va a generar desde hoy hasta que cierre la empresa, dividido entre 1 más WAC. Para no calcular esto hasta el infinito, se calculan n años y se suma VR, que es el valor residual de la empresa en el último año que hemos calculado los flujos de caja, en el año n. FCF es el flujo de caja que va a generar la compañía en cada año, y la WAC es el coste medio ponderado del capital que vamos a utilizar para la actualización de los flujos de caja. Normalmente se hace el cálculo a 10 años, o hasta el momento en el que se considere que la empresa vaya a tener un crecimiento constante, y similar al de la economía. De hacerlo así, esta sería la fórmula. Al hacer esta división, lo que se hace es penalizar los flujos de caja cuanto más tarde se generen. Vale más un millón generado ahora que un millón generado dentro de 5 años. Si lo generamos ahora, ese dinero lo podemos invertir y generar un beneficio con ello. Y por eso, vale más ahora que si tenemos que esperar 5 años a recibirlo. Bien, ¿y qué es la WAC? La WAC es el coste medio ponderado del capital, también conocida como la tasa de descuento que debe utilizarse para determinar el valor presente de un flujo de caja futuro. Aquí hay dos factores clave. Uno, el coste de la deuda financiera. Si suben los tipos de interés, subirá el coste de la deuda. Si una empresa no tiene deuda, esto no le afectará. Dos, el coste de oportunidad de los accionistas. Su fórmula está influida por el riesgo de mercado, por la rentabilidad media de la bolsa, que se podría considerar la del S&P 500, y la rentabilidad libre de riesgo. Aquí se suele utilizar el bono americano a 10 años, o el alemán. Dicho de otro modo, la tasa de descuento tiene dos componentes. El valor temporal del dinero y la prima de riesgo de invertir en una acción. Así que, si sube la rentabilidad del bono a 10 años, sube el coste de oportunidad para los accionistas, y por tanto, sube la WAC. Al estar la WAC dividiendo, hace que el valor de la compañía baje. Si la renta fija sin riesgo, como puede ser el bono americano a 10 años, sube su rentabilidad, habrá inversores que lo vean más atractivo que la bolsa, que tiene su riesgo. La subida de la rentabilidad de los bonos en 2022 fue motivo para la caída de la bolsa ese año. Veamos ahora el valor residual. Se calcula porque suponemos que la empresa no va a durar solamente 10 años, sino que va a seguir operativa indefinidamente. Este valor residual lo calcularemos como una proyección a perpetuidad del último flujo de caja. Y esta es su fórmula. Si hacemos el descuento de flujos de caja a 10 años, y suponemos que a partir de 2033 la empresa será madura y no podrá crecer mucho, al 3% por ejemplo, y suponiendo una WAC del 9%, este sería el valor residual. Cuando miras a un bono, es muy fácil saber qué retorno vas a obtener. Sabes cuando recibirás los pagos de intereses, y cuando recibirás el capital invertido. Por eso es muy fácil calcular el valor de un bono. Pueden mañana cambiar los tipos de interés, pero los flujos de efectivo están ya impresos en dicho bono. Pero los flujos de efectivo no están impresos en una acción. Determinarlos será el trabajo del analista. En un bono a 5 años, por ejemplo, sabemos los intereses que vamos a recibir, que son fijos, y sabemos que nos devolverán lo invertido cuando venza el bono. Pero en una acción, tenemos que calcularlo. ¿Cuánto efectivo te darán? No es una cuestión de cuántos analistas lo recomiendan, ni cuál es el volumen negociado de acciones, ni cómo se ve en el gráfico, etc. Es una pregunta de cuánto te va a dar esa compañía. Esa es la única razón. Esto también es así si estás comprando un terreno agrícola o una vivienda para alquilar. Cuando inviertes en cualquier activo financiero, la pregunta es, ¿cuánto vas a conseguir? ¿Cuándo lo vas a recibir? ¿Y qué tan seguro estás? Veamos un ejemplo. Tenemos la siguiente empresa, que ha generado estos beneficios los últimos 10 años, y para simplificar, han sido iguales a los flujos de caja libres. El crecimiento ha sido del 8% anual. Las estimaciones para los próximos 10 años son las siguientes, donde el crecimiento poco a poco se va ralentizando, a medida que la empresa se va haciendo madura. Además, hay que estimar valores que son complejos, como la UAC o el valor residual, y pequeñas variaciones en estos valores varían mucho la valoración. Una alternativa para calcular el valor residual es mediante el uso de un múltiplo, como puede ser el PER. Para el ejemplo, vamos a considerar una UAC del 10%, y que después de los 10 años, el múltiplo terminal es de 15, que es a lo que ha cotizado de media la bolsa. Pero dependiendo del riesgo de la compañía, la UAC será una u otra, y el múltiplo terminal dependerá de la calidad del negocio en el último año, en este caso, en el 2033. Como tenemos la estimación de los flujos de caja libres futuros y la UAC, podemos calcular todos estos términos. El resultado del cálculo es el siguiente. Si dividimos los flujos de caja esperados para 2024 entre 1 más la UAC, nos da 196. Si dividimos los flujos de caja esperados para 2025 entre 1 más la UAC al cuadrado, nos da 192. Y así sucesivamente. Ahora ya solo nos quedaría por calcular el término del valor residual. Para ello, utilizamos el múltiplo terminal, y lo multiplicamos por el flujo de caja del último año. Después, lo dividimos entre 1 más la UAC elevado a la 10, y nos da 2108 millones. Con Excel, todos estos cálculos los hacemos de manera rápida. Sumando todo, tendríamos el valor de la empresa a día de hoy, que sería de 3817 millones, suponiendo que esta empresa no tiene caja neta. Si la tuviera, sumaríamos también el valor de la caja. Ahora habría que comparar este valor con la capitalización bursativa, para ver si el valor de la empresa es bastante superior a la capitalización. Y por tanto, la acción estaría barata, o es al revés, y entonces estaría cara. Si el valor de la empresa está cerca de la capitalización, entonces la acción estaría cotizando a su precio justo. El descuento de flujos de caja es el método más académico, pero es más teórico que un método práctico. Un método más práctico es la valoración por múltiplos, que se ha convertido en el método de valoración de empresas más extendido en la práctica profesional. En la valoración por múltiplos, no se trata simplemente de ver qué empresa tiene el menor PER y ya está. Una empresa que cotice a PER 40 puede estar más barata que una empresa que cotice a PER 8. Dependerá de los beneficios futuros de cada compañía. En la valoración por múltiplos, se trata de hacer lo mismo que lo que hemos hecho en el descuento de flujos de caja, pero de forma más sencilla, más práctica. Por eso hemos explicado en qué consistía el descuento de flujos de caja. Si vemos esta valoración que mostramos en 2021 de Facebook, la actual meta, vemos que es similar al descuento de flujos de caja. Tenemos la proyección de beneficios y de flujos de caja libre. Tenemos los múltiplos, que sería como el valor terminal. Y calculamos la rentabilidad esperada, que sería el equivalente a la UAC. En la valoración influyen tres factores. Uno, los beneficios y los flujos de caja actuales. Esto es fácil de conseguir. Lo podemos encontrar en webs como TKR. Si cogemos Amazon y nos vamos a Finanzas, Cuenta Resultados, tenemos el beneficio neto que genera la empresa y lo podemos poner en forma de gráfico. Si nos vamos a estado de flujo efectivo, y bajamos, podemos ver el histórico del flujo de caja libre. Esto también lo podemos ver en Yahoo Finance. Si nos vamos a la parte financiera, en Cuenta Resultados, y bajamos, tenemos aquí los beneficios generados cada año. Ahora, si nos vamos a la parte de Cash Flow, y bajamos, aquí tenemos el Free Cash Flow. Aunque es importante indicar que el flujo de caja libre es un valor calculado, por lo que no siempre aparecerá igual en todas las webs. Por eso, es recomendable calcularlo personalmente. Y el mejor lugar para encontrar la información es directamente de los informes anuales o trimestrales que tiene que presentar la empresa, como puede ser el 10K. Si abrimos el 10K y nos vamos a la cuenta de resultados, aquí podemos ver el beneficio neto generado por Amazon. El segundo factor que influye en la valoración es el crecimiento. El crecimiento que tenga la empresa determinará sus beneficios y flujos de caja libres futuros. Y el tercero es el múltiplo de valoración que otorgamos a la compañía al final del periodo. Esto dependerá del riesgo de la compañía y de la calidad de su negocio. Con todo esto, llegamos a un valor real para dentro de 5 años, que comparado con el precio actual, nos da una rentabilidad esperada por el incremento del precio de la acción. Sumando la retribución al accionista, obtendríamos la rentabilidad total esperada para el accionista. Para poder estimar los beneficios futuros, qué múltiplo de valoración elegir y ver qué riesgo tiene la empresa, es fundamental conocer bien la compañía, su modelo de negocio, cómo gana dinero, si los ingresos son recurrentes, qué tan asegurados están los ingresos futuros, qué competencia tiene, si tiene ventajas competitivas, qué perspectivas tiene el sector, si la directiva es buena o no, cuánta deuda tiene, qué roce tiene, etc. Analizar y valorar una compañía es parte de lo que aprenderán los alumnos que van a empezar esta semana una nueva edición del curso avanzado de bolsa. Y aprovecho para darles la bienvenida. Lo bueno de conocer el valor intrínseco de una acción es que este valor no varía o lo hace muy lentamente. Todo lo contrario a lo que hacen los precios de las acciones, varían cada minuto. Las caídas nos dan la oportunidad de comprar barato y las subidas de vender caro. Tener calculado el valor intrínseco o valor real nos ayuda a saber cuándo comprar una acción y cuándo venderla. Saber que una inversión está bien hecha nos da tranquilidad, hace que no nos preocupemos con las caídas y nos permite invertir racionalmente frente a la locura del mercado. Pero no todo el mundo está preparado, solo los que tengan estómago deberían invertir en bolsa, ya que las acciones no se mueven en línea recta, tienen sus caídas y sus subidas. Si no estamos preparados para aguantar estos movimientos, mejor no invertir en acciones. Un concepto muy relacionado con el valor intrínseco es el margen de seguridad. El margen de seguridad es lo mismo que el potencial de revalorización de la acción, pero visto de forma inversa. El margen de seguridad nos protege ante eventos que perjudiquen a la empresa o a su sector, o ante errores de nuestra valoración. Es importante invertir con un buen margen de seguridad, ya que la valoración no es una ciencia exacta. El valor intrínseco no es un dato exacto, es un rango. Y Buffett dijo una vez que las tres palabras más importantes del Value Investing son margen de seguridad. El padre del Value Investing, Benjamin Graham, decía, la función del margen de seguridad es, en esencia, la de hacer innecesaria una estimación exacta del futuro. Si con nuestra valoración estimamos que una acción vale un 50% o un 80% más, no importa si es un 50, un 60, un 70 o un 80. Lo importante es que sabemos que la acción está barata y que puede ser una oportunidad. Y cuanto mayor sea el margen de seguridad en el momento de la compra, menor será el riesgo y mayor será nuestra rentabilidad futura. Si quieres profundizar más en la valoración de acciones, te dejo aquí mi curso gratuito de valoración. También te dejo aquí la opción para que te puedas suscribir. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y recuerda, compra barato y vende caro.